La tercera edición de la Feria del Libro en el Tecnológico de Piedra Negra es en donde arrancaremos con muchas actividades este miércoles 9 y jueves 10 de octubre en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7. Todo esto realizarse en el Centro de Información del Tecnológico. Tendremos actividades como conferencias, talleres de lectura, presentación de libros, cuentacuentos, foros, un recital musical. Por cierto, la actividad de cuentacuentos tenemos invitados de la Escuela Primaria Andrés Cárdenas Amaro de la Colonia Cumbres aquí frente a nuestra institución. Y los invitados tenemos una gran variedad de invitados, personalidades del ámbito local. Tendremos a Maritza Ríos, a la doctora María del Carmen Maqueo, tenemos a la maestra María Enriqueta Reyes Berlanga que nos hablará sobre un libro, a Carla Rodríguez y a Edi Parra con actividades muy interesantes para los muchachos, Dulce, Marisol Lozano, Paulina Arispe, Jesús Alejandro Rojas, Vicky Cáceres, que es la que realizará la actividad de cuentacuentos con los niños y una plática motivacional con el doctor Héctor de Luna Villarreal. Tendremos también de la parte musical, la intervención del Grupo Armónico del Tecnológico de Piedras Negras, la Escuela de Música Gital 101. Tendremos también una exposición del Centro de Danza Maveo y también un número especial de la Casa de las Artes que llevaremos a cabo. También tendremos librerías invitadas. Tenemos mucha, mucha información, mucha actividad que presentará la comunidad. La invitación para que nos acompañen en el Centro de Información a partir de mañana miércoles, de las 9 de la mañana en adelante y el jueves continuamos con actividades. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.